El día que nací Dios El día que nací Dios El día que nací Dios Juanito fue uno de los que me escuchó Y me dijo, niño, ven aquí, tú cantas muy bien Canta bien, me echó en su habitación Estuve cantándole en su habitación Por cierto que muchas veces lo hemos comentado Muchas veces lo hemos comentado después Porque he tenido la suerte de trabajar Con Dolores también Con Dolores de Abril Bueno, yo estaba hasta de palmero Con Dolores de Abril Fíjate, en el príncipe de Madrid Pues Juanito ha sido siempre un buen amigo Y una buenísima persona Es decir, que allí he conocido yo Desde Bertini Cuando vino al cómico Pues también a Pepe Blanco Por aquellos días Y viendo que no se le daba mal La entonación de las canciones Y que su verbo fluido Podría servir para algo más Que mantener conversaciones Se decide por incorporarse Al mundillo del arte Que en aquellos tiempos Empieza a florecer en la línea Y así Toma contacto Con los que en aquella época Marcaban el ritmo Como vocalistas En las diferentes agrupaciones musicales Y haciéndose un hueco Entre aquel par de fantásticos animadores De tantas veladas musicales Se va formando en el mundo Del espectáculo Por una parte con las canciones Y por otra en el mundillo del teatro Que en esta época lideraba Don Eduardo Gómez de la Mata Y su hija Eloisa Directora de los grupos de teatro De educación y descanso Más tarde Se integra en la agrupación Artística alinense Que han fraguado El maestro Soro Y su mujer María de Serra Y que se han instalado En la línea A la que llegaron por casualidad Y a la que ya nunca abandonarían Esta agrupación artística Tendría su época De máximo esplendor Durante el decenio De 1952 A 1962 Debido En parte A la cantidad Y a la calidad De los que la compusieron Y las figuras que surgieron Pero Esto ya De esto les hablaremos En el próximo capítulo Y volviendo a nuestro relato Estamos en los años 40 Y en la línea Destacan una serie de personas Que por su bienhacer En el mundo del espectáculo Y por sus cualidades Polarizan a su alrededor El resto de figuras Que van apareciendo En el firmamento linense En torno al año 1948 De ellos Queremos traerles recuerdos En el ayer y hoy De Agustín Pol Comenzamos con las figuras Del baile Gregorio Arias Y Encarnita de Málaga El empeño fue En estos espectáculos A Aurelio Peña Que era el que nos llevaba Y Monfrino Que eran los dos Que nos llevaban A los sitios Trabajamos primero Me parece que fue En la estación de San Roque Algo que yo recuerde Que vienen todos esos artistas Que ustedes veis En la estación de San Roque Ya casi todos los domingos O cada dos domingos Trabajamos en un sitio Bien en San Roque Que se trabajó dos veces Una que fue un homenaje Este señor militar Que era Un principal de los municipales De aquí Jefe de los municipales Ese señor En combinación Con Monfrino Y Aurelio Peña Ese señor Arregló Para un homenaje A la Virgen En San Roque Se trabajó En la Plaza de Toros Y en el Teatro Alameda El Teatro Alameda Trabajamos dos veces Dos veces No recuerdo Si fue En un mes O a los tres meses No recuerdo bien Ya después Pues Trabajábamos aquí Por la parte de Málaga También trabajamos En dos o tres sitios En Estepona En el Salomarita No, no En Estepona no Antes Antes de llegar a Estepona Pues allí no se hizo programa Sino A Lapi O yo no sé qué Puso el espectáculo Tal y tal Tal artista Tal artista Tal artista Y al final del espectáculo Pues se dará un baile Bueno Empieza El espectáculo Lo primero que fue Que el camerino Era un camerino Para todo Y en ese camerino Y en ese camerino Había Como Los pellejos Del arroz Que habían allí Hecho Todo el pellejo Del arroz Allí Yo con un espejo Y Monfrino Yo así con el espejo Y Monfrino Pintándose Y Anita López Y todo Cada uno con unos espejos Pintándose Porque casi no había En el camerino Monfrino Yo arregla Pintándolo Porque estaba nervioso Se ponía muy nervioso Bueno Anita López Con un mantón Para cantar Sin embargo Te quiero No lo cantaba Para morirse Vamos Porque es que Cantaba muy bien Y Anita Antes de salir La miro Y llevaba Un escarabajo Por el mantón Así de grande Anita Que era una hermanita Con el mantón Reboleado Bueno Pues resulta que Aquero El telón Lo que llevábamos nosotros Para ponerlo de fondo Y demás Pues resulta de que La luz No había luz ¿Cómo íbamos a trabajar Sin luz? Como es natural Pero Aurelio Siempre llevaba Petromás ¿Sabe lo que es el petromás? Un petromás Que estaba puesto Para un lado Para poder arreglarnos Y en la boca Del escenario Otro petromás Aurelio Con una de esos Que había Para chuchar Para eso Fum, fum Ya lo encendió Y ahora resulta Que no podía Porque no había escalera Lleva un barril Muy grande Y entre todos Arrastramos el barril Lo pusimos en la boca Del escenario Con una cita Se subió Aurelio En lo alto del barril Y para colgar El petromás Cuerga el petromás Mira Al momento De colgar El petromás El barril Estaría muy viejo Que se abrió Como una margarita Y Aurelio Yo no podía Yo no podía Yo no podía Nada más Que era acordarme De lo que le había pasado Yo no podía salir Otras parejas De la época Eran Diego Díaz Y Maricarmen Ferrá Pepe Alba Y Marujita De la Alhambra Parra Y Victoria Fernández Pilar Y Diego De los Reyes Celia Vázquez Gracia de Cádiz Que por cierto Formó pareja también Con Diego de los Reyes Éramos como una piña Todos muy felices Hicimos un espectáculo Maravilloso Mucha alegría Mucho entusiasmo Y no me se olvidará nunca Diego de los Reyes Aurelio Ernesto De Capitá España De Capitá España En Asunción Pero Agustín Po También era maravilloso Eso nos puso Nos daba mucho apoyo Y era un hombre Muy activo Y muy simpático Y nos ayudaba mucho A que nos calmáramos Y nos poníamos nerviosos O algo Y era el que llevaba Mayormente Aquello Todos juntos Pues me dice Pues yo un hombre bonito De artista Y yo que sé Y me dice Ponte Gracia de Cádiz Pues digo Ponte Gracia de Cádiz Él me tocaba el piano Yo me montaba Mi música Y él me la escribía Y así fue Como fue Gracia de Cádiz Pues nada Que lo pasamos muy bien Aquello fue muy bonito ¿Verdad Agustín? Aquello fue muy bonito Tenemos unos recuerdos Muy bonitos Muy bonitos Mi cuñada siempre venía conmigo Era mi manager Mi manager era como La madre de la Pantoja Conmigo Con su bolso Ahora yo tengo un recuerdo Muy bonito Muy bonito De verdad Cuando actuamos en el parque Que claro Éramos mucha gente Y te acuerdas Que nos distribuían En los camerinos Unas cuantas En cada camerino Y no había para todo Ahí está Y cuando entramos En los camerinos Pues había los letreros En la puerta De la artista Que habían actuado antes Porque veníamos A compañía Veníamos A Itarreina Graciamonte Marifé El príncipe gitano Y salíamos de allí Y preguntamos A ti ¿Quién te ha tocado? ¿Qué camerino? ¿Quién estuvo aquí? Aquello fue muy bonito Aquello fue Era precioso Muy bonito Muy bonito Muy bonito Porque entrábamos En el camerino Estaba la puerta Puesta la foto de ella Estaba el nombre La niña de dos peinas No tocó la niña de dos peinas La niña Yo me acuerdo Que en el camerino mío Estaba el nombre Y la foto De Luis Ortega De eso siempre me acordaré Siempre Eso no se me olvida a mí Y nos di mucha alegría Allí nos pintábamos Nos arreglábamos todas Me acuerdo mucho también Que hice yo Un pasillo cómico Yo no sé si tú te acordarás Con Manolo Que hacía yo de inglesa Me colocaron una bata de lunar Allí de cualquier manera Con unas gafas Yo salí Era yo una inglesa Que yo venía a España A aprender flamenco Y el otro apuntándome por detrás Porque yo no me acordaba Todos coincidían En que eran buenos tiempos Fina de Lucena Hacía pareja con José Sánchez Y podemos recordar también A Antonio de Mairena Salvador El Chaqueta Anita Triana Rosarito Gómez Margarita Almagro A mí me gustaba mucho el baile Y cuando a mí me avisaron Me volví loca Y ahora me sigue gustando Así que cuando ya Agustín Me dijo Que si quería ir a bailar A Trino Cruz Digo pues yo me apunté Oh mi Pedro El que me ha abierto A mí ahora eres pendiente Porque si es verdad Que cogió la peña flamenca Ya vio a Agustín Y ya le dice Mira que si le enseño una foto Que le dio también El programa de Trino Cruz Así que Que es el que ha sido Que me ha estado recordando Más cosas Ya vio Me llevó la peña flamenca Para que yo viera la foto Dice mamá aquí está tú Y subimos y digo Pues mira es verdad Que yo esa foto Ni por el pensamiento Gracias Y ya vio